siempre esto es normal, la tradición entonces, la para de las paras aquí tenemos la serie de aquí trae una el contrato ya compilo el cable de la luz el hdmi 2.1 la raza el cable de la luz se ve y no romper y aquí tenemos el mata playstation este es el mata playstation pero vamos a un video prendiendo